Vamos a entrar en materia porque se viene el 18, queremos preparar el puerco, pero además comer sin culpa, disfrutar de la empanadita, del choripán, de todo lo que se viene, pero sin estar contando calorías, y eso lo vamos a conversar con un experto en la materia, además simpático y muy guapo. Chayanne, vamos a recibir a Italo Grottini, de la Universidad Andrés Bello. Hablemos un poco de dieta, ¿eh? Claro, saquemos la torta. Oye, se viene la fiesta y la nota, antes de irnos a la pausa comercial, hablaba de un aumento de entre 7 y 9 kilos, solo en la fiesta. ¿Tanto se puede? No, fue un poquito exagerado, puede llegar hasta 3 a 4 kilos. Que las mujeres son exageradas para todo. Sí, puede ser. 3 a 4. Sí, de 3 a 4 kilos. ¿Cuánto hay de grasa? Hablando de exceso. Yo desde la vereda, ustedes son colegas, yo de la vereda de la gente que come, que también soy experto, pero en esa parte, ¿cuánto hay de aumento de líquido y cuánto hay de aumento real de grasa? Perdón, que hagas esta pregunta tan técnica. No, bastante 3 kilos de grasa. Ah, ok, gracias. Gracias, gracias. Harta grasa. Sí. Claro, no les puede echar la culpa la retención de líquido, porque esa es otra, y no es que tome mucha cerveza. Sí, claro, y la culpa la sal, pero al fin y al cabo... ¿Y cómo haces tú, por ejemplo, con ese cuerpo casi perfecto, diría? Creo que se parece a Chayán. Sí, se parece. ¿Puede pararse? Perdón, que hagamos esto, ¿no? Esto no corresponde. ¿Puede pararse un poco para que la niña... Sí, por favor. Un pantito. Acércate la pizarra. La cámara que nos ayuda ahí. ¿Viste, viste, viste? Sí. Vieron que este es un caso, lo comentábamos en la pauta comercial. Comentábamos esto muy seriamente. Este es un caso para Marcelo Marroquino. ¿Se acuerdan? Que ayer hablábamos de un cuerpo musculoso, que es difícil que se ponga traje. Mira, ¿sí que le queda el traje? Sí, pues le queda bien. ¿Y cómo haces? Igual me cuesta un poco. ¿Te cuesta un poco? Ay, salió a Tomolola, que lo está viendo. Pero ¿cómo hace alguien que tiene un cuerpo así, o nosotros, como nuestro cuerpo que... Es cultural, es cultural. Bueno, unas menos, otras más, pero para comer sin culpa el 18. Claro. ¿Cómo, a ver, cómo lo haces un poco así? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, siempre me cuido bastante con la dieta y... Ay, qué coquitos, ay, qué pesado. Ya, tú, por ejemplo, ¿cuántos choripanes te comes en estos días de fin? Uno, yo me comía. No más de uno. No más de un choripán. Oye, vamos a jugar que tú eres nuestro profesor, entonces. Tú nos vas diciendo, para que usted se conserve como yo, y te lo grotines, tiene que ver las siguientes cosas. Nosotros vamos a entrar. El choripán, ¿cuántas calorías aporta? Bueno, hablemos de calorías. El choripán, el choripán normal. Sí, el chorri. 570 calorías. 570 calorías, ok. Un ciudadano promedio, un alma caritativa, normal, común y corriente. ¿Cuántos choripanes podríamos permitirnos durante las fiestas? Quiero hacer hincapié en que sacar la miga a la marraqueta... Ok, es una opción. Es una muy buena opción. Ay, ay, ay. Y el usar longaniza de ave también es muy buena opción. ¿Y no ponerle mayonesa? Un poquito... ¿Y no ponerle mayonesa es una buena opción también? Hay mayonesa en la air, mayonesa... Señor profesor, una pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, ¿cuántas calorías tengo que comer yo? Un metro sesenta y sesenta y tantos kilos de peso. Y tantos kilos de peso. Lo ideal es entre 2000 a 2500 calorías. Ah, ya, me queda todavía. Tres choripanes más, más o menos. Pero ya no más en todo el día. No, es que es el punto. Y nos estamos contando lo que vas a tomar. No, no, agua. Es el límite. Ya, pero mira, suponiendo, pongámonos en este escenario. Vamos a ir a un asado el 18 y el 19. Estamos en un asado, ¿verdad? Estamos en un asado. Eh, 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 eh. Vamos, ya. Quiero chicha. Vamos. Chicha. Eh, eh, eh. Hay una chiquilla. Si viene una chiquilla, venga, venga, venga. Chiquilla, venga, venga, venga. Estamos en un asado. Vas comiendo, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Estamos pasando los chanchos y traigo una torta, me la hizo mi mamá. Oye, unas amigas. Tiene como 2.800 calorías. Hola, hola. Hola, una amiga. Ella se llama Daniela. ¿Vale? La Rocío, ella la clave. Hola, mi, una amiga. Sí. Estamos en un asado. Estamos poniendo así que no te pases el rollo. Oye. Sí. Ya, pues, estamos, queremos saber nosotros, ¿alguna pregunta? Sí, las calorías de la choripán. Sí, del choripán, porfa. ¿Puede ser? Cuéntame, 570 calorías tiene, solo una. No puede revisar, estamos medias como medias. Dani, Dani, tu pregunta. ¿No soltero? Ah, 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 ah. Ay, mira, yo tengo un asado. La mamá, me la he asado. Oye, chiquilla, podemos hacer la pregunta, pero el tema, ¿cómo comer sin culpa? Sin culpa, ¿me entiendes? Tengo que tocarlo un poco para inspirarme. ¿Cómo comer sin culpa y lograr el cometido? Pasarlo bien y no frustrarse durante el chavo. Por ejemplo. Es como la pregunta. Bueno, dijimos, sacarle la miga a la marraqueta y usar, ojalá, longaniza de ave a base de ave. Bueno. Coqueto, coqueto. ¿Por qué es la empanada? La empanada de vino tiene menos calorías que la de queso. ¿Menos calorías que la de queso? Mira. ¿Y la de ave? La de vino tiene 500 calorías. ¿Y la napolitana? Ah, bueno, esa tiene. ¿Y la de ave? Y la de queso puede llegar a los 600. ¿Ya me dio sed? ¿Qué podemos tomar? Porque ya con tanta empanada ya me dio sed. Lo veo y me da agua. Pero antes del bebestible, ¿nos podríamos comer un choripán y una empanada en la misma comida, en el mismo asado? Eso mismo. Yo te recomiendo que elijas. ¿Una de dos? Es que está difícil de elegir. Hay una pregunta. Tenemos que limitarnos bastante. ¿Tú tienes micrófono? No tienes. Entonces, ¿cómo es? ¿Hay algún orden especial para comerse las cosas? Ah, bueno. Oye. Sería muy buena hablar de un orden, pero en el 18 nadie respeta ningún tipo de orden. Pero, por ejemplo, ¿cuándo comer el choripán y el asado o después la empanada y... El asado, la empanada y el choripán no van en la misma comida? No, no, no. O uno o el otro, claro. Es lo uno o lo otro. Pero la pregunta de Rocío es buena. O la porción de carne. Es muy buena pregunta porque dicen, primero la ensalada que se digiere más rápido, que se yo, no sé. Como que envuelve la comida. Eso lo dijeron a mí. Si queremos algunos tips ideales, tomar bastante agua antes para tener... ¿Para enguatarte? Claro, para tener bastante saciedad. ¿Cómo dos? Para enguatar, lo dicen, ¿no? El agua sirve para enguatarse, entonces después te comes el choripán y te cae la aguata pesada y de ahí no te comes. Claro, tienes ya mayor, mucho mayor suciedad. Estamos en un simposio aquí, ¿verdad? Perdón. Me cuentas que ayuda a eliminar la retención hídrica que puede tener todo el sodio que traen estos dos alimentos. ¡Uyuy! 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 ¿Te gusta esta alternativa? Ah, yo pensé que estaba mostrándole al alquiler. No, no, no. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa, ella dice, yo me tomo un montón de agua, después me como el choripán, quedo todo así y no como más. Excelente alternativa. Y después se pelea con el polo, lo que está hinchada y está insoportada. Yo soy vegetariana, pero... ¿Sí? Ah, y entonces... Un choripán sin choripán. No, 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 un choripán con soya. O sea, lo más calórico es la carne, pero ¿qué nos aconseja comer? No, 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 es lo más calórico de carne. ¿Ah, no? ¡El aronganiza! Ah, el embutido. El embutido. Por ejemplo, déjenlo hablar, déjenlo hablar. ¿Qué pasa? Que si tú nos das unos tips, tú eres un experto, nosotros somos buenas para comer nomás y para mirar, pero eso no. ¿Cuál tips nos darías tú a una dieta? El tip de tomar agua es muy buen tip. Ahora, un muy buen secreto es a los que les gusta el café, tomarse un café antes de comer. ¿Por qué? ¿Antes? Ah. ¿Por qué? Acelera bastante el metabolismo, por ende va a tener una mayor quema calórica de lo que estás comiendo y ayuda a eliminar la retencia química. ¿Te dicen? Sin azúcar. Lo que él diga. Lo que él diga. Sin azúcar. Sin azúcar. Sin azúcar. Pregunta. ¿Y el agüita perra después de comer? El agüita así, hervida con... No, lamentablemente eso es como humido. ¿El agüita calcetiente? ¿Humido? Sí. ¿Las calorías es mejor comérsela o tomársela? Estoy pensando en la chicha, en la piscola, en la... Siempre mejor comerla. Mejor comérsela. Por su mano de día. La caloría del alcohol es vacía, no alimenta totalmente nada. Imaginemos que estamos en un asado con el Ítalo. ¡Eh! ¡Eh! Ya, por allá. Y Ítalo es el dueño de casa y dice, el menú de hoy es... Entonces tú nos das el menú para estar rica, flaca y pasarlo bien. Y después te sacamos el arpecador. Rica, flaca y pasarlo bien. Ese es el punto. Ya, bueno, el menú, mi menú... Sí, pues lo puedes anotar si quieres, con tu mano derecha. Ya, partiremos con ensalada de lechuga. ¿Qué? Rico, rico. ¿Cómo y no la ensalada chilena? No, la cebolla... O chilena, ya. Ah, ya, ensalada chilena. Es su menú. Es su menú. Ah, sí, pues es su menú. Es su menú. No lo critiquemos. No, no, está bien, es una ensalada chilena. Oye, el choclo, el choclo engorda mucho, dicen, ¿o no? Choclo. Sí, es que el choclo es un carbohidrato un poquito más fuerte que el tomate, que el tomate también es carbohidrato. Es mejor la ensalada de la lechuga, el gimnasio verde. Es mejor la ensalada chilena. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya nos tomamos el café. Ya, 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 ya. Ya, ya nos tomamos el café. Olvidemos el café. ¿Con qué más? Sin contar que la ensalada ha mucha saciedad. O sea, siempre ir a la ensalada antes de la carne o el choripán. Sobre todo si lo plantea poca carne y ya lo pego. Ojalá, con la menos cantidad de sal posible. ¿Y el pan? O ¿qué pan es ideal? O que sigamos con tu menú. La ensalada, lechuga o chilena. Después, ¿qué te comes? Bueno, añadimos el vaso de agua. Ah, ya. De la llave, sí. Más barato, ¿no? Es que va a baratar costo. Puede ser mineral, sin gas. Puede ser purificada. Ok. Ya, te tomas tu vasito de agua y ya. Pongámosle. ¿Qué más? Bueno, ahora podemos entrar un poquito en las cosas más fuertes. Más pesadas para el estómago, más calóricas. ¿Cuál sería? Bueno, mi opción sería una porción de pollo. Ah, ya. Una porción de pollo está bien a la parrilla. De la porción de pollo, ¿qué parte del pollo te gusta más? La pechuga, la pierna, el mulo, el trutro. Claro. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué pechuga? Pechuga. Siempre la pechuga mejor. La pechuga. Pero la pechuga en la parrilla es bien seca. Sí, bastante seca. Y entonces, ¿te la come igual? Ahí podemos acompañarla con... ¿Con un qué? Alguna cerveza o una bebida más suave. ¿Y sacar el cuerito? Sin cuero. Sí, porque es muy grasoso. Espérenos, Aro Arpi, tratando de comer sano con nuestro querido nutricionista Ítalo Grotini. No rimó. No rimó. No rimó, pero no importa. No rimó, pero no importa. Y eso es lo importante que lo estamos pasando, Chancho. El pollo, pechuga de pollo, es el que te gusta a ti. Tienen una pregunta. Te la da de la verdad. Por ejemplo, dicen que el choripán puede equivaler a, no sé, dos cazuelas. ¿A qué podría equivaler comerse un solo choripán en cuanto a platos de comida? Claro, un plato así como... ¿Te gusta la cazuela? ¿Te gusta la cazuela? La cazuela de ave, de carne... De pava, de pava le gusta, porque es bien pava ella. Pero no tan pava. Mira, a los que les gusta la cazuela pueden estar tranquilos porque un solo choripán equivale a dos cazuelas de ave. ¿Y tú? ¿Un choripán? Sí, sí. Pero es que el choripán no se le perdona a nadie. Prefiero comerme entonces las dos cazuelas, quedo más llena. ¿Sabes qué? El choripán no se le perdona a nadie. ¿Con qué más seguimos, Italo? Porque ya... Pollo, pechuga, pongamos ahí, que es la que tú recomiendas. Pechuga. Sin piel. Pollo, pechuga, a la parrilla. Sin piel. Sin piel. Y ahí, de repente, ponerle un poquitito de malicia a la cosa. Sí, podemos tomar algo de bajo grado alcohólico, una cerveza, un vino. Una chile, un salario, una beer. Claro. El ponche, que me encanta. Ponche, dice acá. Es bastante calórico. Pero vino blanco y durazno light. ¿Cuál? ¿Durazno light? ¿Uno qué? Durazno light. Otro, otro, otro. No diga eso. ¿Durazno natural? Ya. ¿Vino con durazno? ¿Te parece eso? Sí, sí, también podemos salir. No, tampoco. Aprobada, aprobada. Un vinito blanco con unos duraznitos naturales. O sea, lo que a mí me llama la atención es la proporción de un choripán, dos cazuelas. O sea, me como dos cazuelas mejor. El choripán me lo como a escondida, no cuenta. Ok. Estamos ahora en la lista. O sea, pollo con la pechuga de pollo y se le puede poner un vinito blanco con los duraznos o las frutillas. Sí, rico, rico. Ya, y después, ¿con qué acompañas? Estamos en la entrada. ¿Qué más? No, acá ya vamos más del fondo. ¿Estamos listos? Ya. Sí. ¿Y eso sería todo? Yo no añadiría más. Un tomote con huesillo, una tortita. Mire, todos se quedan así como... ¡Oh, no! 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 Lo que pasa es que hay que destacar que es una fecha importante para la patria. Uno como que no va a andar dejando de comer porque hay que cuidarse. Bueno, partamos con el primer día feriado con este menú. ¿Para el 17? Tenemos, son varios días. Ok, entonces hagamos el 18. ¡Eh, eh, 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 voy a cortar la corta, eh, eh, eh. Oye, tenemos un Twitter, atención, querida Janine, saque el cuesco. A ver, estamos hablando de términos nacionales. Ahí. Y dice, no lo alcanzaré. ¡Qué buen tema! ¡Qué nutricionista, por Dios! Dice nuestra amiga Joanny Guapo, MP. Me encantan nuestros hashtags el día de hoy. Ok, estamos revisando el menú del 17, el que nos recomienda Ítalo. Hagamos el menú del 18. Sí, porque es que no... ¡Metamos el empanadito! ¿Quién quiere empanada de carne? Oye, ¿cuántas empanadas se puede comer una equivale a una cazuela, más o menos? ¿Cuántas empanadas? Si yo me como un choripán, dos cazuelas, ¿no? Ok, ¿cuántas empanadas para la cazuela? Es que me gusta mucho la empanada. A ver, hablemos un poquito. ¿A ti te gusta el pescado? Sí, pero no en la fiesta pan. No, no, la carne ahí. ¿Te gusta la carne? Sí. Ya. ¿Por qué no se nos da? Una sola empanada equivale a tres porciones de carne a la plancha. Ah, a tres porciones como normales, esas que no se sirven en el plato. ¿Pero cómo va a ser eso? A ver, si le ponen repoca carne, le ponen más cebolla. Es que es la masa, yo creo que es por la digestión. O sea, la digestión. Es la masa, la manteca que usan con la harina ahí para la empanada. Perfecto. Ya ni te propuso. O sea, ¿qué prefieres tú? ¿La empanada o las tres porciones de carne? La empanada. Yo tengo una pregunta. Es más sabrosa. ¿Ustedes prefieren, chicas, la empanada o la tres porciones de carne? Yo prefiero lo que él me diga. Yo pregunto. La empanada integral. Yo lo como. ¿Sirve o no? La empanada integral, de harina integral. De harina integral. ¿Y se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Se burlan? Sí, porque no. ¿Qué se ríe? No, nada. Perdón. Es que tiene una sonrisa muy... No. Muy amena. La... la... ¿Empanada integral? La harina hecha a base de harina integral trae más fibra. Por ende, da más asedad. Mira. Va a comer menos. Una excelente opción, entonces. Muy buen. Muy buen tips. ¿Y las empanadas vegetarianas, pregúntala, Claudia? Yo quiero una pregunta. Hay fondas que son vegetarianas, entonces, ¿cuánto equivale una empanada... No, tú estabas al otro lado. ¿En serio? Oye, ¿puro le tira insular a la Claudia? ¿Qué onda? O sea, podemos decir que... ¡Ah, ponte payapo! Un choripán... ¡Ponte payapo! Un choripán equivale a unas 30 porciones lechugas. ¿30 porciones lechugas? Oye, ¿qué? ¿30 porciones lechugas? Pero, Janine... Mira. ¿Y eso te comerías tú, Claudia, que eres vegetariana, te comerías 30 porciones lechugas? ¡30! ¡Mucho! ¡Qué fome, sí! No, pero... ¿Tú crees vegetariana, te gusta huevo? No, no como huevo. Ah, es que es vegana también, ¿no? Ah, es vegana. Huevo nunca me ha gustado, pero sí, a veces sí. Cuando ya estoy muy... ¿Zapallito italiano a la parrilla? Por ejemplo, zapallito... ¡Zapallito de fome! Me gusta a mí todo, me gusta. No es muy tradicional, Chile. No, pero, digo, la gente vegetariana no come carne, zapallito italiano en la parrilla, es una opción, ¿no? Sí, eso. El pimentón con huevo, ese sí. Sí, pero la papa mayo, ¿no? Pues la papa mayo es una bomba caloríaca. Mira, un choripán equivale... ¿A cuánto? Aproximadamente a 6 pimentón con huevo. Tengo una pregunta, pero esta es seria. Esta es de verdad. Esta es importante. Por favor. La ensalada, porque de repente uno hace muchas mezclas de ensaladas para que sean más ricas, no sean tan fósiles, un montón de aderezos y al final terminan siendo quizás más calóricas que comerse, no sé, una empanada. ¿Están así? ¿Están así? Mira, mientras no te excedas con la sal, está bien. Ah, la sal es como ya... Puedes usar hartolida, puedes usar acheto balsámico, puedes usar distintas especies. Ni pensar en esos aderezos que son como César, que no sé qué, que viene y comer... César, tú, pololo, cállate. Generalmente traen bastante sodio, por lo tanto no los recomiendo. Oiga, nos están haciendo los equivalentes, nos pueden hacer otra también, por ejemplo. El yogur natural. Una empanada. Tú estás sin micrófono, ahí tienes que... Aquí está. Una empanada equivale a, usted dijo, tres porciones de carne a la plancha. ¿A cuántas ensaladas equivale a una empanada si es que una vegetariana o una persona que se quiere cuidar dice, empanada me quiero sustraer, prefiero un plácito de carne cuando esté lista la parrilla? ¿Está lista la parrilla? ¿Está lista la parrilla? Una empanada puede equivaler a una ensalada chilena. Ya. A dos porciones de lechuga y a tres naranjas. A tres naranjas. Ah, todo eso junto equivale a una empanada. Una sola empanada. A ver, pongámoslo. Sí, equidámoslo. Una empanada, una empanada equivale... Una ensalada chilena. Equivale a una ensalada chilena. Qué bonita leyenda. Qué bonita leyenda. ¿Por qué la mía? ¿Por qué la tuya? Sí. Sí. A dos porciones de lechuga. Dos porciones que son cuánto? A ver, con las manitas, por favor. Con las manitas muéstranos el bowl. El bowl. Sí. ¿Cuánto es? Todo esto lleno. 100 gramos. Ah, como de casino. 100 gramos. Sí. Ensalada de casino. Sí, como de casino. Como de casino. Entonces, equivale a una ensalada chilena, dos porciones de lechuga y... A tres naranjas. Y a tres naranjas juntas. Todo esto en telinos calóricos. Así es. Perfecto. Pero esto... Una sola. Esto es fome, porque la verdad es que no me vamos a comer. Sí, y tengo otra duda. La grasa acumulada, por ejemplo, de una empanada es mucho más difícil de disolver que, por ejemplo, si te comí una ensalada, dos porciones de lechuga y tres naranjas. Sí, obvio. O sea, eso lo eliminé mucho más rápido. Tiene mucha grasa saturada. O sea, la grasa saturada tú la ingieres y se convierte, sí o sí, en grasa saturada. Atención. A lo, a lo, a lo. Tenemos un Twitter de nuestras amigas que están... Oye, de repente, repentinamente, quisieron saber de la dieta. Dice Viviana Sepúlveda. Chuta. Con este nutricionista hago todas las dietas, voy a la consulta todas las semanas y comería sanito todos los días. Dice nuestra querida amiga que nos acompaña a través del Twitter. Ustedes nos esperan. Aro, aro, aro.